Hola minuteros y minuteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar dos partiditas y tratar de comentar lo que voy pensando. Y bueno, a ver si podemos aprender algo de la misma. Me incluyo. Bueno, acá me van a hacer esta, que me molesta mucho. Siempre chusmeo el nick. Bueno, no es un nick nuevo. Bueno, estamos jugando en italiana. Jugamos a H6 evitando los saltos. Jugamos a H6 para esconder el alfil. Ideas típicas. Escondo el alfil. Parecería una pérdida de tiempo porque nadie me lo amenazó. Pero eso es lo que se llama una profilaxis en avance. Si me hacen esto, tengo más opciones. Que es la típica ruptura. Bueno, ahora voy a jugar torre 8. Mi rival está haciendo la típica pasadita. La típica pasarela. Vamos a jugar alfil S6 para proponer el cambio de ese alfil. Y acá vamos a comer aquí. Y jugar D5. Rompiendo ahí en el centro. En el trossent. Vamos a comer de caballo esta vez. El caballito puede apuntar hacia ahí. Ahora me queda débil ese peóncito. Si quito el caballo... ¿Qué pasa si quito el caballo? Primera pregunta que me hago. Quito el caballo. Me comen en E5. Toco, capturo, come de torre, alfil por alfil. Torre por torre, dama por torre, peón por torre de 8. Y no pasa nada. Y si lo defiendo acá, me echan con caballo 4. Y vamos a intentar esta. Si me echan con caballo 4, me retiro. Y después veo. No quiero hacer F6 simplemente en la más humilde. Porque por ahí aflojo mucho las casillitas blancas. Y no quería hacer eso. Bueno, me hacen esa. Me hacen caballo 4. Dame 7 es una opción. No tengo que dejar que el caballo llegue ahí. Quizás dame F8. Parece un poco loca. Ahí el tipo vuelve amenazando. Vamos a ver si repetimos una jugada. Bueno, quiere hacer tablas. Yo no quiero hacer tablas. Y me parece que voy a terminar haciendo la que no quiero. Voy a terminar haciendo la que no quiero. Caballo aquí. Caballo por. Caballo por. Torre por. Dama y. No quiero hacer F6. Bueno, vamos una vez más. Bueno, creo que... Uh, qué tonta. Repetí jugada. No quería repetir jugada. Pero claro, no quería hacer F6 con la dama en la columna. Bueno, una repetición. Y a otra cosa. No quería hacer eso. Quería decir jugando. Esta no me gustaba por ideas como esta. Por ahí no pasa nada, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico. Situarme en una columna donde mi rival tiene la torre. Con la dama por delante. Y con la posibilidad de romper y abrir la columna. No es práctico, ¿no? O sea, por eso traté de esquivar. Quizás simplemente yo debería haber optado aquí. A la primera opción. En vez de repetir, ya hacer esto. Y bueno. Seguir con mi vida. Torre a d8. Y bueno, tener cuidado con b7. Con las rupturas en el centro. Y la vida seguía. Bueno. Vamos a lanzar otro reto. Sufrí una interrupción por el timbre. Por eso corté el video. Vamos a jugar otra partida. Bien. Me toca de blancas. Yo siempre chusmeo cuando se hizo el nick, ¿no? La vez pasada vieron que yo no me quejaba de gusto. Que era tramposo. Uno, cuando tienes años jugando al ajedrez. Entonces, desarrolla como un instinto para adivinar, entre comillas, quién puede llegar a ser un tramposo, ¿no? Entonces, siempre me fijo el nick. Bien. Bueno. Alfil e2. Idea de enroque. Acuérdense siempre. Las primeras 10-15 jugadas. Movilizar las piezas. Tratar de ocupar el centro con peones. Poner seguro el rey. Me acabo de marear. Me debe faltar azúcar. No es excusa si pierdo. Les aclaro. Porque no haya ningún charlatán que después diga que me tiene una excusa. Torre 8. Mantengo la tensión. Juego una 4. Con la idea de amagar aquí. Quizás romper. Amagar. A veces amagar está bien. Y con la idea de que si me capturan aquí, el caballo puede saltar en algún momento ahí. Y el peón va a estar evitando que el peón llegue a b5 y me eche, ¿no? Bueno. Ahí el tipo me golpea. El tipo me pega. Es malo. Es malo conmigo. Vamos a hacer esta jugada. Es una decisión, ¿no? Cuando uno modifica el centro siempre es una decisión. Acá destapo. Destapo la olla. Y no Oscar de la olla. Ojo con el rayo X, ¿no? Siempre hay que mirar las piezas rápidas. Torres, dama y alfiles. Y acá voy a comer de peón. Y bueno. Yo tengo esta casilla débil. Y por ahí C2. Vamos a tratar de reagrupar el caballo. Quizás perder unos tiempos en el camino. Pero la idea de poner el caballo aquí es también para evitar que la torre invada por la séptima, ¿no? Trato de ver a dónde va ese caballo. Bueno. Ahí quizás me quiera proponer el cambio de damas en la próxima. Vamos. Vamos a jugar caballo aquí, bloqueando. Bueno. Ahora de repente una torre va a entrar ahí. Una torre va a entrar ahí. Por ahí me hace daño. Bien. Viene. 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 Y bueno. Yo voy a buscar hacer daño por otro sector del tablero. Si me dejan. Me acabo de comer un doble. Un hermoso doble. Bueno. Todavía no. Todavía está el doble en el aire. Si yo juego caballo a torre aquí me cambian y me ganan un peón. Pero tengo que hacer alguna. Y después torre... Bueno. Puedo llegar a desarrollar alguna iniciativa a cambio del peón. Creo que puedo llegar a desarrollar alguna iniciativa. Si no me dan mate. Me parece que... Aquí puedo llegar a molestar. Tengo que tener cuidado con el jaque abajo. Pero de repente entré tocando, ¿no? Peóncito. Peóncito rico. Es el que me dio mi rival. Por ahí noté la vez pasada que un usuario estaba preocupado porque yo usaba siempre la misma remera. Hay dos cosas que suceden. A veces grabo muchos videos al mismo día. Y la otra es que hace un par de años, ya cuando me independicé, aprendí a usar un electrodoméstico medio grandote. Que uno tira la ropa ahí. Y sale lavada. Y la puedo usar todos los días. No saben lo contento que estoy de haber aprendido a utilizar ese electrodoméstico. Es lo mejor que aprendí en mi vida. No, yo puedo usar esta remera. La tiro en ese electrodoméstico. La dejo un par de horas afuera secándose. Y mañana puedo usar de nuevo. Los descubrimientos que uno hace cuando se independiza. Ya los abdominales no los tengo marcados, pero antes los lavaba ahí la ropa. Bien. Luego de esta ironía, vamos a jugar rey H2. A veces grabo varios videos al mismo día por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que sé que el fin de semana no voy a estar. Y no quiero dejar sin videos, ¿no? Bueno, mucho hablar de videos, mucho hablar de videos, poco hacer estamos acá, ¿no? En cualquier momento me van a terminar castigando. Me gustó donde quedó la torre. Pero tengo que empezar a crear alguna amenaza porque tengo un peón de menos. Lo que sea algo concreto aquí. No sé, por ahí. Tratar de pasar la dama y pegarle este punto, ¿no? Es el punto que veo que más le puede doler a mi rival. Por lo tanto, vamos a hacer alguna jugarreta. Para que no venga dama acá, me hago el que voy a mejorar el caballo y ya estoy apuntando para acá. Bueno, comételo a ese peón. Comete ese caballo tranquilo, yo no te voy a dar mate. Me come el caballo, le como acá, se va de rey y alfil por peón. Me gusta eso. No sé si llego a algo. Pero que me gusta, me gusta. Y ya le hago tomar una decisión, ¿no? Mi idea es capturar aquí con la torre en séptima. Y bueno, básicamente es el consejo que les puedo dar. ¿Qué pasó? No me movió todavía. El consejo que les puedo dar es que cuando tienen material de menos, traten de jugar activo. Porque perder un peón no es perder la partida. Bueno, a veces uno, el problema es si uno no consigue actividad o si empiezo a cambiar las piezas. Como si no me importara nada. Acá yo perdí un peón, pero puse una torre activa, empiezo a molestar. No quiero, por ahí mi rival no juega de manera muy precisa. Lo que no quiero lograr aquí es que mi rival, por eso puse el caballo acá, que mi rival logre... Ahora se viene el alfiler por acá y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No quería que mi rival me ofrezca el cambio de damas, por ejemplo. Porque sin damas voy a tener menos chance de crear problemas. Y acá de repente puedo estar dando mate. Si me captura le doy mate. Si no hace nada le capturo y mate en pocas. Si interfiere con una pieza por acá, bueno, puedo hacer un torre por. Por ejemplo, si caballo es 7, torre por es 7. Porque el alfil este no puede comer porque está defendiendo el mate. Está sobrecargado. A la sobrecarga puede existir desviación. La ama no se puede incorporar por la diagonal. Y todo redondito. Bueno, vamos a ver aquí lo que yo decía al hacer esta jugada. Es que es más, mi rival, yo si fuera negras aquí, haría esta... Ah, no puede todavía. Claro, me olvidé que este caballo estaba defendiendo el caballo de C6. Claro, pero en algún momento, entonces quizás saqué de gusto el caballo para ir. Sí, en algún momento tengo que ver que mi rival puede tratar de proponer el cambio e incorporar la dama a la defensa. Siempre el pensamiento preventivo es útil. Tratar de ponerme en los zapatos de mi rival. Es útil para atacar. Porque yo al atacar no solamente hago jugadas agresivas, sino también tengo que tratar de ponerme en el lugar de mi rival y ver cómo va a querer cambiarme las piezas, cómo me va a expulsar los defensores, si puede simplificar. Entonces, el pensamiento preventivo no es solamente estar atajando todas las ideas de mi rival, sino también cuando me estoy defendiendo, ¿no? Sino también cuando ataco. Cuando yo ataco tengo que ver cómo se defendería a mi rival. Cómo yo me defendería si fuera mi rival. Entonces, por eso diste esta jugada que terminó siendo malísima. Debería haberlo llevado para adelante. Porque yo pensé que esta era posible, ¿no? Pero yo veía que la dama, sabemos muy bien que es una excelente pieza defensiva, si me empieza a corretear mi dama por todo el tablero, me voy a quedar un poco sin ataque. Ni hablar si se va la dama, ¿no? Más allá de eso, mi torre está muy activa y bueno, por el peón tengo una compensación. Pero acuérdense siempre, traten de ver qué quiere hacer su rival. Yo me voy a tomar el mate porque debe estar bastante fresquito ahora. Así que bueno, amigos, la primera partida fue un poco un chasco, porque repetí sin querer. Les recomiendo que siempre jueguen a ganar. Total, esa es la manera de aprender, ¿no? Uno empata cuando le conviene en la tabla del torneo, cuando por alguna causa específica hace unas tablas rápidas, ¿no? Bueno, traten siempre de jugar a ganar. O porque está mal y se tira el lance de ofrecer tablas y el rival acepta. O también incluso cuando uno está mal, a veces funciona psicológicamente en una partida de torneo, ofrecer tablas estando mal, y bueno, por ahí mi rival acepta, o por ahí mi rival, lo más probable es que diga que no. Y desde el punto de vista psicológico es una presión, porque muchas veces cuando uno rechaza las tablas es como que se siente obligado a ganar. Y eso le genera una presión extra que antes no tenía. Entonces, eso, considérenlo. Pero traten siempre de jugar a ganar. Ese es el otro consejo que les doy en este video. Si llegaron hasta acá, me dicen, me lo comentan abajo, y no olviden darle like al video, de suscribirse si no están suscriptos, y vayan por la sombra.